que vino allí. Luego ya tuvimos relación porque, bueno, había un investigador autodidacta, Félix Rodrigo Mora, que siempre me había querido pedir hablar con él y, bueno, intentamos hacer ahí un coloquio que estuvo bastante bien. No sé si se acordará, profesor. Sí, sí, el gran Félix Rodrigo Mora. Lo que es una persona que hay que difundir como sea. Él tiene unas ideas muy interesantes en muchos aspectos. Sí, pues... de estas cosas, de la España del siglo VIII, que no había estado. Yo siempre pregunto, para acabar, la ciudad de Lugo tiene una muralla. ¿Una muralla contra quién? Del siglo III. ¿Contra quién? Porque la mayor parte de la gente vivía en una estatalidad. Es decir, los romanos tenían que defenderse de los pueblos que andaban por allí, que la perseguían y que no tenían estado. Eso también otro autor que recomiendo mucho.